Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía Tiene el poder que mi mente despía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que a ti me decía Yo que con tu química, que suelte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Y es que, ¿quién lo diría? Que en toda la esquina de sazón sonaría Yo que con tu química, que suelte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto, porque tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto, para que tú me cantes Es por ti, tú por mí Es por ti, tú por mí Es por ti, tú por mí La Rosalía, mira, ¿quién lo diría? ¿Qué tal la esquina de esta sazón sonaría? ¿Qué tal la esquina de esta sazón?